En este video vamos a modelar y simular el llamado mecanismo de yugo escocés. Este mecanismo tiene como objetivo generar un movimiento circular y después transformarlo en un movimiento lineal. Básicamente, en este esquema representamos a una manivela giratoria con su centro en A. Tenemos una pieza que es B, que aparece como una T en la horizontal. En la horizontal, esta pieza tiene un ranurado donde encaja un pasador, que en este caso es el C. A medida que esta manivela va girando, este componente se va desplazando de derecha a izquierda a la velocidad del componente giratorio. Bajo el plano de vista superior, vamos a dibujar una circunferencia de 100 milímetros. Esta circunferencia, que representa la trayectoria de esta barra, que es de la C a la A, la vamos a dejar de forma constructiva. Después aparece, obviamente, la barra que está en diagonal, que geométricamente y para Fusión 360 es un slot. Está ahí. Que lo podríamos dibujar de esta forma. Fijan, ahí. Yo creo que unos 14 milímetros estaría bien. Ahora, acá, yo creo que hay unos 45 grados. Vamos a acotar esto. Vamos a trazar una línea horizontal para facilitar el trabajo. Esa línea horizontal la vamos a dejar en vista de construcción o sistema de construcción. Letra D para acotar. Aquí tenemos 42.8. Vamos a colocar 45. Y ahí el slot está en esa diagonal de 45 grados. Ahora, aparece una circunferencia que la letra C, que está representada por la letra C, que es el vástago, y lo vamos a dejar de unos 10 milímetros. Y aparece una letra A, que será el centro o el eje de este vástago o este brazo. Nuevamente con la letra C, 10 milímetros. Entonces, ya tenemos esta geometría. Vamos a trazar unas líneas rectas y horizontales. Por ejemplo, de la C a la I. Entonces, de aquí a acá, siempre con línea constructiva. Después, tenemos acá una línea que la voy a dejar pasante, siempre a 90 grados. y otra línea de ese punto hacia la izquierda. ¿Para qué? Para poder dibujar este rectángulo que aparece de proyección. Bueno, entonces hacia acá línea línea nuevamente línea ok, ahí estaría terminada. Vamos a borrar lo que está además con la letra T. Vamos a sacar estos excedentes que pueden molestar de repente. Ahí ya estamos limpiando la figura. Recuerden que esta línea segmentada después pueden ser líneas ya sólidas para poder extruir. Y ahora vamos a tendríamos que dibujar el slot de ese punto hasta este punto. Entonces vamos con el slot. Entonces, tenemos ahí el punto. debemos llegar al punto G que aparece acá arriba. Lo vamos a acercar. Ahí estaría el punto. Ahora, el ancho del slot no puede quedar ajustado a los mismos 10 milímetros del vástago que ha de recorrer esta circunferencia. Tiene que haber una siempre tendría que haber una tolerancia por muy pequeña que sea. en este caso si nosotros marcamos acá aparece en 11,4 lo vamos a dejar en 11 y ahí tendríamos nuestro ranurado central. ¿Se fijan? Ahora vamos a hacer otro slot que sería el ancho de esta pieza aquí donde estoy marcando con el cursor. De nuevo ocupamos el slot. el punto central y acá podría ser en realidad cualquier medida vamos a dejar 20 vamos a hacer la pieza que está o la guía que está en la horizontal hacia la izquierda con la L vamos a marcar hacia acá lo vamos a dejar bien alejado total después uno lo podría recortar y ahora yo creo que podría tener el mismo ancho total aquí si nosotros cortamos este ancho tenemos 4,5 entonces vamos a apretar o vamos a ocupar el offset de trago hacia arriba 4,5 ok nuevamente la operación hacia abajo menos 4,5 ok y bien ahora vamos a recortar con la letra T ok ok vamos a terminar el sketch eso es lo que tenemos como dibujo base ahora vamos a empezar a extruir a esta pieza le vamos a colocar el componente lineal y este es el componente giratorio o disco giratorio entonces con la letra E si ustedes se fijan tenemos un sketch y dos sketch este es el que contiene todo vamos a extruir con la letra E se extruye por segmento se fijan entonces ahora esto lo podríamos extruir yo creo que a unos 10 milímetros podría ser y lo vamos a transformar en un nuevo componente ok y ahí tenemos nuestro nuevo componente voy a activar el componente cíclico de color entonces si fijan el color que aparece acá aparece en esta barrita también que lo sirve como guía ahora claro aparentemente el otro sketch desapareció uno lo puede nuevamente activar aquí entonces ya tenemos la otra referencia que sería lo que es la pieza que está en diagonal entonces vamos a extruir ahora vamos a activar nuestro yugo escocer nuevamente tenemos esas dos piezas ahora estas dos piezas están en el espacio no es cierto yo las podría tomar y están sueltas vamos a hacer un eje una estructura que soporte ambas piezas vamos a crear una base pero antes de crear la base vamos a hacer un eje un eje para esta manivela entonces nuevo componente un eje que va a estar soldado a una base entonces con la letra C vamos a hacer ok terminamos el sketch se fijan ahora fíjate que el sketch quedó en la posición incorrecta ya que debería estar soportado sobre esa figura entonces bueno ahora vamos a construir la base enter un sketch sobre esta superficie con la tecla P de proyectar vamos a proyectar lo que habíamos hecho antes por error y sobre ello vamos a extruir 15 milímetros está bien ok volvemos a nuestro yugo escocés algo así está mucho mejor perfecto entonces el eje lo voy a activar y voy a crear una instrucción para que llegue al otro borde de la base ahora ahora tiene que llegar a que objeto a esa superficie al borde ok entonces ahí tenemos nuestro nuestra base voy a activar la base ahora la vamos a redondear acá arriba de unos 12 ok ahora faltaría la estructura de soporte lineal para acá a 1 menos 15 ok los vamos a redondear 5 ok vamos a volver a nuestro yugo escocés ahora vamos a guardar esto no hemos guardado nada save tenemos acá uno uno sketch que está molestando nosotros lo podríamos suprimir momentáneamente la base es la que va a estar fija ahora fijan esto está todo desprendido ahora cómo funciona esto acá yo saqué el AT pero aquí falta la digamos la perforación o el vaciado para que esta pieza desplace vamos a hacer vamos a trabajar con la herramienta que se llama combine combine captura posición entonces no es un nuevo componente ahí sí perfecto ya sabemos que esta pieza tiene que deslizar por ese por esa ranura que dibujé esta pieza que está acá está suelta ahí control z el eje lo vamos a por decirlo de alguna forma lo vamos a fijos esta estructura entonces haz boolean join captura la posición el soporte con el eje rígido ok ahí estaría y esta pieza tiene que ser rotatoria o revolute sobre el eje que está en morado entonces yo lo vamos a hacer con join captura posición y acá revolute ok perfecto entonces ahora si nosotros animamos el modelo obviamente se desliza esta manivela pero al momento de deslizar y tal como teníamos en el esquema esto debe desplazar de derecha a izquierda para que esta pieza se deslice sobre este soporte principal lo vamos a join la herramienta o el tipo slider que es deslizar marcamos un gizmo en este caso automáticamente lo marca a la mitad de esta barra y después tenemos que buscar el mismo gizmo en este caso la ranura que sería ese entonces ahí se puede ver que hay un deslizamiento ok tenemos el deslizamiento ahora tendría que yo al momento de girar esto se mueva también esta barra para ello ocupamos la herramienta de habilitar set de contactos o solución de contactos ahí aparece botón derecho creo creo la nueva solución de contactos marco la manivela y marco la pieza entonces si nosotros vemos de lado lo vamos a avanzar se fijan ahí está tocando tangencialmente a ese punto mayor y después se desprende un poco y hace lo mismo al otro lado entonces eso es lo que persigue el yugo escocés ahora para animar esto botón derecho animamos el modelo de ahí se ve cómo está funcionando nuestro yugo escocés ahora yo lo hice para un lado esto yo lo podría replicar y copiar para el otro y básicamente es el mismo concepto constructivo bueno eso sería todo gracias por su compañía lo 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 lo